Ante la acuciante necesidad de miles de personas en el norte del país, un grupo de activistas ha puesto en marcha Las Gratis Tienda, un proyecto en la mexicana Ciudad Juárez para apoyar migrantes desplazados y desfavorecidos, donando y reutilizando prendas para vestir. Una de las beneficiadas es Jamie Olivas, también desplazada de Guerrero y quien espera que Estados Unidos se pronuncie sobre su solicitud de asilo. Gracias a Dios porque a veces no tenemos cómo comprarla, llegamos con lo poquito que traíamos nada más y pues yo que traigo cuatro hijos pues me va a caer bien. Así como Jamie, en los últimos meses muchas personas han acudido a alguno de los 28 espacios abiertos por toda la ciudad para ayudar a los más necesitados en un proyecto que busca, además, reciclar y reutilizar las prendas de ropa para cuidar también así el medio ambiente. La historia de Olivas refleja la situación de decenas de miles de migrantes en la frontera, donde muchos malviven mientras esperan su oportunidad para cruzar al país vecino. Habla Julio César Morales, fundador de Una Gratis Tienda. Entonces, esta parte de reutilizar cosas, pues forma parte de ya no seguir contaminando el planeta con productos nuevos. Al momento de que uno compra algo nuevo, pues tienen que fabricarlo, debe haber gasto de recursos, etc. Y al momento de reutilizar, pues se ahorra uno todo eso. Según Morales, el proyecto nació de un viaje a Berlín, Alemania, donde existen tiendas similares que buscan apoyar a los más desfavorecidos y propulsar la economía solidaria, pues es la propia ciudadanía quien entrega los objetos. La región vive una ola migratoria sin precedentes con 147.000 indocumentados detectados en México de enero a agosto, el triple del 2020 y un récord de más de 212.000 indocumentados detenidos solo en julio por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.